Está divina, gracias. Edgar, y es una guitarra muy especial. Esa la utilizó Cerati en el último concierto acá en Colombia. ¿De verdad? Guau, bonita pieza histórica, gracias. ¿Por qué hace esto? Parece un niño de ocho años abriendo los regalos de Papá Noel. Este es de Walter y Cielo. Un paquete de sopa de pasta. Les voy a contar una historia. Durante diez meses, este señor y yo, mientras hacíamos la tesis, solo comimos de esto. Al desayuno, al almuerzo y a la comida. Muchas gracias por recordarme de dónde vengo, Walter. Bueno, no, y la verdad es que no supe qué otra cosa darle a un hombre que lo tiene todo. Me tocaste el corazón, hermano. Gracias de nuevo.